Lo expliqué en mi razonamiento del voto, en el sentido de que las facultades extraordinarias del Consejo de Participación, criterio que he venido manteniendo desde el inicio, al seno del Consejo y fuera del Consejo, esas facultades extraordinarias al mismo tiempo circuncriben las competencias y facultades del Consejo. Y efectivamente, la facultad extraordinaria de evaluación y posible cese de las autoridades sometidas a control, se circuncriben a aquellas autoridades de control nominadas por el Consejo de Participación. Y la Corte Constitucional no es nominada a base del artículo 208 de la Constitución por el Consejo de Participación. Por lo tanto, no entra en el ámbito de competencias extraordinarias del Consejo de Participación. Ese es el criterio jurídico que, insisto, no es político.